Hola, hola, bienvenidos aquí a Quesadilla Racing, donde nosotros hacemos el ridículo para que ustedes no tengan que hacerlo. Y pues estamos aquí casi casi estrenando nuestra Fanatec DD Pro, y pues estas van a ser nuestras primeras daily races con esta nueva wheel. Entonces, si quieren ver cómo nos va, quédense aquí en Quesadilla Racing. Quesadilla Racing La tabla la hacemos con nuestra tabla que tenemos ahí en Google Docs. Entonces, si no saben de qué se trata, vean nuestro video sobre telemetría. Y ahí van a poder ver esta tabla y cómo usarla y cómo medir sus tiempos, cómo mejorar sus tiempos de vuelta. Como verán, está súper lento, entonces lo que decidimos es ir mejor con la cuenta de el suizo, Diswiss. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Con el Diswiss, yo creo que es casi, está entre C y B, entonces yo creo que estos tiempos pueden ser un poco mejor para esa cuenta. Y no hacer tanto el ridículo. Aquí estamos para hacer el ridículo, pero no queremos hacer tanto el ridículo. Entonces, pues, brinquemos a la carrera número uno, o sea, la race A en Suzuka. Bueno, bueno, ahí estamos casi al final. Ni modo, vamos a empezar desde atrás. Esto pinta a que va a ser un total y soberano desastre. Al menos somos el número 12, entonces quiere decir que somos el menos rankeado de toda la grid. Pues aquí estamos en la carrera diaria. Nuestra primera carrera diaria con la Fanatec GD Pro. Vamos a ver cómo nos va. Lo más seguro es que lleguemos al final, perdamos un lugar, nos peguen, nos saquen, y nos pateen, y nos escupan. Pero quédense aquí con nosotros. Quédense aquí con nosotros. Quédense aquí con nosotros. Alguien nos pegó regresando, nos sacó. Nos pegamos nosotros regresando. la única consistencia que tenemos es que estamos bien volitos nuestro internet también está de lasco así que seguro va a haber un montón de lag y 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 ¿Cómo no que nos resetea? Horrible, horrible, horrible Bueno, al menos terminamos donde empezamos Pero al menos no tuvimos ese retado Bueno, ahora estamos arrancando en cuarto Y estamos compitiendo con jugadores no muy limpios Igual que nosotros Porque en la carrera pasada Esta no es nuestra primera carrera B En nuestra segunda carrera B Porque en la pasada Teníamos un montón de lag Le pegamos algunos por atrás No sé si porque no frenaban el lugar adecuado Nosotros no frenábamos el lugar adecuado Por el lag Entonces nos bajó el SR Nos bajó Y además nos bajó el DR Porque en una de esas nos pegaron Y salimos volando Y del tercero o cuarto lugar Estábamos Claro Al décimo O sea Entonces Mal la segunda carrera Pero Como teníamos mucho tiempo que hacer Para la siguiente carrera C Pues yo me voy a llevar Para estar en práctica y práctica Y vamos por otra Entonces Vamos ahora En nuestro segundo intento Acá para la carrera B A ver como nos va Y ya después nos vamos a la C Muchas plantas No se pasa Me voy a estar echando las luces Debería de manejar Estimado Y ya después Me voy a estar echando las luces Y ya después Me voy a estar echando las luces Y ya después Me voy a estar echando las luces Y ya después Me voy a estar echando las luces Y ya después Me voy a estar echando las luces Y ya después Me voy a estar echando las luces Y ya después Me voy a estar echando las luces Me voy a estar echando las luces Y ya después Me voy a estar echando las luces Y ya después Me voy a estar echando las luces Y ya después Me voy a estar echando las luces Y ya después no se que haya sido no se quien haya tenido la culpa creo que ese portugués hay que tenerle cuidado claro, yo tengo que tener más cuidado de vivir no se que haya sido si quieres pasarme por fuera no se que haya sido como se debe agarrar correctamente porque hay una forma de agarrarla correcta y múltiples formas de agarrarlas incorrectas y yo he encontrado varias de esas formas incorrectas yohan yohan ¿qué es lo que se puede hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues sexto! Espero que mi lag no haya causado demasiados estragos ¡Uff! Perdimos uno de ese R Pues estamos ya aquí en la carrera número C Después de una race A bastante mala Una race B regular zona Un muy mal lag Y bueno pues a ver como nos va en la race C Uno? ¡Come on! Podemos ser el uno We are the worst Si hay Bs Yo soy Cs ¿Por qué no me pone como uno? Además son más rápidos que yo Es mucha presión tener el número uno ¡Suscríbete al canal! 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 Tves se movela Y ahora tendremos una misma ¡Gracias! Me parece que va a haber movido mi router, funcionó ¡Gracias! 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 Me pasé muy feo esa frenada, que bueno que no me lleve a nadie. Me pasé muy feo, que bueno que no me lleve a nadie. Me pasé muy feo, que bueno que no me lleve a nadie. Me pasé muy feo, que bueno que no lleve a nadie. Me pasé muy feo, que bueno que no lleve a nadie. Me pasé muy feo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pensé que si la liberaba yo en esa A parte mi mi internet se fue bueno estimados pues estas fueron nuestras tres carreras bueno cuatro porque hicimos una por ahí extra desastre total como suponíamos creo que más desastre de lo que creíamos porque nos bajó el DR y nos bajó el SR entonces bajamos de B a C pero bueno entonces pues vamos a seguir practicando lo que nos hace falta es práctica tanto en estos combos como en esta base y en los pedales entonces pues vamos a seguir practicando y a lo mejor para el fin de semana mandamos algún video o subimos un video con estas tres mismas carreras a ver si mejoramos o igual las empeoramos entonces muchas gracias por su tiempo muchas gracias por estar aquí con nosotros y subscribe, like y campanita o like, subscribe y campanita que creo que es el orden donde están allí en el video entonces muchas gracias y nos vemos pronto aquí en Quesadilla Racing ¡Gracias! 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 ¡Gracias!